El Consejo de Gobierno presidido por la gobernadora Dilian Francisca Toro declaró de alta importancia estratégica el proyecto de doble calzada de la avenida Cañas Gordas que daría solución a los problemas de movilidad que enfrentan los habitantes de Cali y Jamundí. Es necesario declararlo de importancia estratégica porque este proyecto está previsto ejecutar con recursos en tres vigencias, donde vamos a tomar una vigencia hasta el año 2020 que se sale del periodo de gobierno de esta administración. El proyecto, que tiene un costo de interventoría estimado en 62 mil millones de pesos y costos financieros de alrededor de 78 mil millones de pesos, será presentado a la Asamblea del Valle. Una vez tengamos la aprobación de la Asamblea Departamental en este periodo de sesiones que terminan en el mes de julio, lo que nosotros haríamos, ya tenemos los diseños, tenemos los presupuestos, haríamos los trámites presupuestales con Hacienda e iniciaríamos el proceso contractual finalizando esta vigencia. El proyecto de la doble calzada de la avenida Cañas Gordas comprende un tramo de seis kilómetros desde el río Panza hasta la glorieta de Alfaguara, que además de doble calzada incluye ciclorrutas y andenes que mejorarían la velocidad del tránsito en este sector y mejorará las condiciones para los habitantes del sur de Cali y Jamundí. ¡Gracias! ¡Gracias!